Déjenme quieto. Váyanse. Él con sus palabras la hirió. Él pensaba que no tenía nada que darle a nadie. Y que nadie tenía nada que darle a él. Un señor mayor, americano. Y este señor era muy odioso, agrio. Se quejaba, se molestaba, así, así. Un día él trata de quitarse la vida. Y de repente escucha como que llegaron unos vecinos nuevos, unos latinos. Y él, escuchando latinos, y sabe lo que está pasando. El esposo latino está tratando de parquear su carro en el hielo, en la nieve, pero no puede. Y traza, y traza, y el señor sabe, ¿qué pasa? No, que mi esposo no sabe. Y dice, quítate, quítate. Y ese mismo se mete, quítate, aquí yo lo voy a hacer. Y parquea el carro, así fácil, más bien. Esta pareja latina, usted sabe que eran tan agradecidos y contentos. Y él dice, y vas para su casa, y de repente él escucha lo que son ellos que perro. A él, algo de comer, y él dice, y cerra la puerta. Todavía sigue intentando que quiera hacer la vida. De repente, otra vez, un muchacho otra vez con más comida. Y él, y él trata otra vez, y él trata hasta que por fin le dice a ella, déjeme en paz, déjeme quieto. Váyanse. Yo no quiero nada con usted. Él, con sus palabras, la hirió. Ella nomás quería ayudarlo a él, darle comida. Y él, él le dio puerta a ella, y le hirió, empezó a llorar. ¿Por qué tú me estás haciendo esto a mí? Se sintió culpable. Él vio que él había herido. Él se da cuenta. Y le dice, perdón. Déjeme explicarte. Cuando yo era muy joven, yo conocí el amor de mi vida. Y nos casamos, y estábamos tan contentos. Mi esposa quedó embarazada. Y nos íbamos de viaje. Entramos a un bus. Y ese bus nos estaba llevando a un lugar. Pero de repente ese bus tuvo un accidente. Y mi esposa perdió el bebé. Mi esposa quedó paralizada. Mi esposa ya no pudo tener más hijos. Y mi esposa se acababa de morir esos cinco meses. Y mi trabajo me acaban de echar. Me acaban de botar. Hace que yo no tengo nada. No tengo a nadie. Ella le dice, si usted tiene a alguien. Usted tiene a alguien. Usted no tiene a mi familia. Usted sí tiene a alguien. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas. Capítulo 6 y verso 2. Dios, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. ¿Sus qué? Cargas. Esta carga pesa. Esta estrés pesa. Esta deuda pesa. Este dolor pesa. Llevar sus cargas. Y así cumplirán la ley de Cristo. ¿La ley de quién? De Cristo. Él pensaba que no tenía nada que darle a nadie. Y que nadie tenía nada que darle a él. Y después de eso, ellos se juntan y él enseña a manejar. Él les cuida a la familia de sus hijos. Él está ahí cuando ella da luz. Y los dos se juntan como una familia. Dios le dio a él lo que él anhelaba. Esa compañía, esa familia. Y ahora esta muchacha era como su hija. Y los hijos de ella como sus nietos. Y él está súper alegre que ya no intenta hacer más nada. Sino vivir para él y para ellos. Y Dios le llenó a él ese vacío que él tenía. Pensó que nadie estaba para ayudarlo. Nadie. Pero se dio cuenta que sí había alguien para ayudarlo. Él se muere, pero de causa natural. Se muere porque ya estaba viejito y ya hay un permiso. Y le escribo una carta a la familia esa. Le dice, muchas gracias por todo lo que ustedes hicieron por mí. Muchas gracias porque yo pensé que yo no tenía nadie. Pero me equivoqué. Ustedes me ayudaron, me apoyaron, me asistieron en esta vida. Pero yo estoy tan contento con ustedes que les voy a dejar a ustedes todas mis posiciones. Y les dejó a ellos sus casas. Les dejó su carro, todo. Y después firma la carta, abuelo. Abuelo. O sea que se sintió que sí era parte de la familia. Dos es mejor que uno. ¿Por qué dos? Porque si uno se cae, ahí hay alguien para levantarlo. Pero hay que se caiga y no hay nadie para levantarlo. Este señor está buscando ayuda. Y vino él. Fui yo. Y los ayudó. Todos somos hijos de Dios. O sea que es nuestro Padre celestial. Somos seres humanos. ¿Verdad? Amén. Y si tenemos el mismo Padre, eso implica que ustedes somos hermanos en Cristo. Yo quizás no hablo en dominicano porque no lo soy, pero yo soy hermano en Cristo porque yo tengo el mismo Padre que usted tiene. A todas las veces nos quedamos con eso adentro, que no queremos compartir. Pero hay que dejar. Hay que decir, me siento mal. Me siento herido. Me siento engañado. Oh, pero ven, ven. Ven. ¿Qué liberación es esa carga? ¿Qué liberación es esa carga? Se dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Número uno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que hizo esa muchacha. Amó a ese señor como a ella misma. Lo amó. Eso fue lo que tenemos que hacer, amarnos. Tenemos que ayudarnos. Porque tenemos muchas cargas y esto pesa. ¿Qué es lo que le damos? Gracias.